¡It's your time! ¡The greatest hits! Los dos son de música actual y con temáticas distintas. Se lo agradecería mucho al señor Pérez. Un saludo desde Chile. DJ Quique, gracias. Vamos a escuchar uno que ya habíamos puesto y que la verdad tuvo mucha aceptación. El Mix Mix 2010 con Gallo incluido patrocinado por Tony Pérez. Lo repito que no quedó bien. Mix Mix 2010. Mix Mix. Mix Mix. Mix Mix. Mix Mix. Mix Mix. Mix Mix. Mix Mix Mix. Mix Mix Mix. Oh, I like that, you crazy girl, you fight back Oh, I like that, now twist it out if you like that Oh, I like that, you a nasty girl and it's your trap Oh, I like that Meets me Tomorrow 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 In my head, I see you all over me In my head, you, I, feel my fantasy In my head, you're just screaming, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!